Mi hermosa y encantadora hija. Cariño, mira, papá te compró este peluche. Y te encantó, ¿cierto, hija? ¿Verdad? No, papá. Esto no es un regalo. Está sobornándome ya. ¿Qué quieres decir con eso? Tu papá te está comprando buenos regalos para que estés contenta. Y por eso tú también me harás un pequeño favor para que esté feliz, ¿verdad? ¿Está bien? El trato está hecho. No te preocupes por nada. Yo me encargo. Pero iremos al parque y luego al cine. Hija, ¿sabes? Cuando te vi por primera vez, pensé que te había cambiado por otro bebé porque tus ojos son azules. Pero ahora que te veo, no tengo duda que eres mi hija. Con ese carácter. Entonces, llamemos a tu madre, ¿sí, cariño? Está bien. Camina, cariño. ¿Hola? ¿Mi amor? ¿Qué pasa, Kurtulú? Fui por nuestra hija a la escuela, amor. Te iba a proponer algo. ¿Qué te parece si vamos los tres al parque hoy? Después al cine. Será agradable. Tenemos que pasar más tiempo juntos con nuestra pequeña. También creo que deberíamos vernos, Kurtulú. Hablé con la maestra de Gulzá. Ella le dijo que estamos viviendo separados. No son buenas noticias. Está bien. Aunque nuestra pequeña está un poco molesta. Está bien, cuelga ya, cuelga. Colgaré. Mamá. ¿Qué, hija? Iremos al parque juntos, ¿verdad? Sí, amor. Estás entusiasmada. Ya quieres ir, ¿verdad, hija? No puedes seguir asustándome, Nunu. Está bien. Tranquilízate. Pequeña, ¿quieres que vaya más rápido hasta que des una vuelta entera? Sí. Dijiste que sí. Eres valiente como tu papá. Eres valiente, ¿cierto? Vamos a otro juego. Vamos, cariño. Pesas demasiado, hija. Qué bella es tu sonrisa. Con cuidado. Despacio. Despacio. Haremos esto. Esta pelota aquí. Esta allá. Y la otra por allá. dará la vuelta. ¿Está bien? Yo iré al otro lado, hija. ¿Estás lista? Mira, la amarilla ya se movió, hija. Hola. Ven aquí. Puedes jugar en ese lugar. Está bien. Adelante. Hija, juega con tu amiga. ¿Está bien? Ahora vuelvo. Mírala. Qué linda está. Mírala mucho que ha crecido nuestra bella hija. Ah, así es. El tiempo pasa muy rápido. Ay, mira, mi hermosa hija. Comentaste que hablaste con su maestra. ¿Qué fue lo que te dijo? Ah, dijo que sí es verdad lo del divorcio o no. ¿Y? Que nos vamos a divorciar. Pero que a Gulzá le afecta la situación. Sí, es la verdad. Sigue siendo una bebé, solo mírala. Ay, la maestra dijo que, aunque nos separemos, debemos seguir siendo amigos y pasar más tiempo con nuestra hija, convivir con ella, Kurtuluz. Sí, eso haremos. Haremos todo lo que sea necesario. Así será. Nunca tuve una familia. Sabes que crecí en las calles. Es tan triste estar sin una familia. No quiero que nuestra hija pase por lo mismo. Ay, así es, Kurtuluz. Opino igual. No dejaremos que algo así le pase a nuestra pequeña Gulzá. No, jamás. Y no dejaremos que eso pase. Te lo aseguro, Nuno. Mamá, cuando era una niña pequeña venía a este parque. Ay, así es, hija. Siempre venías aquí. Siéntate. Ven. Anda. Ven aquí, corazón. Así. Solíamos traerte a este parque siempre. También veía a tu madre en este lugar. Te contaré algo. Nuestras iniciales están marcadas en ese árbol. ¿Lo puedes creer? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, querida. ¿Sabes algo? En este parque fue nuestro primer beso. Kurtuluz, ¿qué le dices eso a la niña? Por favor, no lo escuches, cariño. Bueno, solo quería decir que la besé en la mejilla, hija. Fueron hermosos momentos. ¡Compren globos! ¡Globos de todos los colores! ¿Nilufer? ¿Nilufer? ¿Qué haces? ¡Nilufer! ¿Hola? ¿Ah? ¿Una cita con los chinos? No, ellos son sumamente especiales. Es imposible. Ahora no. Ah. En verdad, piénsalo bien. Piensa en la táctica para el negocio. Llámame cuando sean 20 mil dólares. Así es, quiero que sean más de 30. Está bien, espero tu llamada. Adiós, adiós, adiós. Oye, Nilufer, esta tecnología es increíble. Son productos innovadores. ¿Quieres sentarte un momento? Sí, me parece bien. Nilufer, ¿quieres algo? Si gustas, puedo leer tu fortuna. ¿Qué dices? ¿Te gustaría? En otro momento. Gracias, señora. Hay que escucharla. No creo que perdamos nada, Ozzy. Mira, no me pagues. No es necesario que lo hagas. Anda, voy a leer tu fortuna. Dice que no le tienes que dar dinero. Tengo curiosidad. Hay que escuchar lo que tiene que decir. ¡Ay! ¡Ay, pero qué es! ¿Qué? Veo que tienes una gran posibilidad de casarte. Él es un hombre muy apuesto, joven y muy amable. Y también veo que no estás muy convencida sobre él. Pero ¿sabes una cosa? Él va a ser alguien importante. Tendrá mucho dinero. Te hará muy feliz y serás lo más importante en su vida. Señora, ¿en serio no miente? No pierdas a este hombre bueno y trabajador. Si lo desperdicias, alguien más te lo quitará. Lo perderás y no lo volverás a ver. Así que cuídalo muy bien. De parte de ese buen hombre viene esta rosa. Qué bella sorpresa te di, ¿verdad? Gracias, señora. Que tengan un lindo día. Niloufer, ¿qué opinas? Ay, fue gracias a esa señora de la fortuna. Ay, hija. Espera. ¿Compraste a la señora? ¿Le pagaste para que dijera esas cosas? Tienes que entender que en verdad quería casarme contigo. Tenía que intentarlo. Hubieras conocido mi valor. Lo conozco. Mira qué momentos tan agradables estamos pasando los tres. Ay, está bien. Hija, ¿quieres que te enseñamos el árbol en el que están escritos nuestros nombres? Así es. Vamos, entonces. Vamos, querida. Mira, siguen aquí. Nadie en todo este tiempo pudo borrar este mágico amor. ¡Qué romántico! Se parece a su padre. ¡Qué romántico!